Justito el cierre de Paul y acá lo Chelso, trancó Casemiro, pedía nobsay, le quedó a Neymar Nos dio contra el suelo, no pudimos llegar a definir esta copa La va sacando otra vez de Paul, buena pelota para Di María, se va el gol Di María, lo gritó, Di María, lo gritó ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo hizo el Fideo, sí, lo hizo Angelito Di María Gran pase le puso de Paul para que corriera espalda de los zagueros brasileños Y Di María tiene un tanteo fenomenal, soberbio, divino Y la Argentina gana 1 a 0 en la final de la copa y por ahora es campeón de América Lo que no hicieron no lo van a hacer, Argentina es campeón de América Lo hizo Messi, lo hizo Scaloni, lo merecía Messi sin ninguna duda Argentina le ganó a Brasil 1 a 0, el gol de Di María tras el pase notable De Rodrigo de Paul, que fue la gran figura de la final Festejo eufórico, desahogo total, las miradas para Messi, lo hizo el 10, lo hizo el rey del fútbol argentino Ya no le podrán decir que no gana con la selección En esta copa quedó marcado, lo llevó el título Fue el mejor del mundo jugando para su selección Su selección para el mejor del mundo Y logró después de 28 años ser campeón Una vez más, el seleccionado argentino en el Maracaná Argentina campeón de América Le ganó al Brasil de Neymar Que tendrá que seguir esperando Para obtener un título con la selección absoluta de Brasil Argentina campeón de América 2021 Wilmar Cabrera para todo el país Argentina rompió el maleficio y es campeón Sí, hizo su negocio Convirtió un gol Que para mí Sigo pensando que fue dudoso Jugó bien Sus jugadores de ofensiva Tuvieron el control del juego durante casi 20 y pico de minutos En los cuales Brasil no les llegó Y después fue todo Brasil Pero sin pocas ideas O sea, muy pocas ideas De verdad No llegaron a ninguna situación de gol clara A excepción la de Richardson En el segundo Que era al que el pueblo argentino le reclamaba Que no había ganado nada En este caso hoy ganó Fue uno de las figuras durante la Copa América Hoy la figura fue de Paul Lo demás Creo que es anecdotario